En la última semana la preocupación se ha encendido, después de que investigadores descubrieran una grieta a la que llamaron Oasis de Pitia, en honor a un antiguo oráculo griego, esto en la sudopción de Cascadia, en Oregón, en el Océano Pacífico. La preocupación surge a raíz de que dicha grieta podría provocar un poderoso terremoto de magnitud 9 grados, si varios factores coinciden. Dicha abertura fue descubierta en el año 2015 por Brendan Phillip, licenciado de la Universidad de Washington, cuando se seguía la pista de burbujas de metano que salían de forma natural del fondo marino, que durante la expedición se encontró la extraña grieta en las profundidades que expedía fluido marino 9 grados Celsius más caliente que el agua del mar. Este hallazgo arroja compuestos de boro y litio y un agotamiento de cloruro, potasio y magnesio, que de acuerdo con los investigadores, los fluidos tienen su origen en el límite de la placa de la Tierra o cerca de ella, donde las temperaturas se estiman entre 150 y 250 grados Celsius, la cual se ubica frente a la costa de Oregón Central y se extiende desde el norte de California hasta Canadá. Pero ¿por qué es preocupante este hallazgo a últimos días? Conforme los investigadores, esta grieta podría fungir como un lubricante tectónico, que de llegarse a fugar por completo, podría afectar la placa en la que se encuentra y provocaría un terremoto de magnitud 9 grados en el noroeste del Pacífico. Y el agujero podría hacer el combustible que necesita la falla de Cascadia, dicen los expertos, pero afectaría a México este devastador sismo. A pesar que el movimiento telúrico se sentiría en parte de Canadá y Estados Unidos, los investigadores no descartan que pueda llegar a sentirse en otros países cercanos al siniestro, es decir que es posible que se sienta en México, pero con menor intensidad. Aunque hasta el momento nos han encontrado más grietas, se continúan las investigaciones. ¿Qué opinas de este sorpresivo hallazgo? Te leemos en los comentarios.